En el siguiente video te voy a mostrar un producto que es el Air Spap, que es un gorro térmico que le da calor al cuero cabelludo y a la fibra capilar. Es como tener un Spap para tu pelo, para tu cabello, el cual este gorro te va a ayudar en todos los tratamientos capilares que tú te hagas desde tu hogar. Desde la mascarilla nutritiva o una ampolla que te vayas a aplicar, este gorro térmico es lo mejor que puedes tener en tu hogar. Acá yo tengo el mío, mira, viene con un forro, lo voy a levantar, mira, ves, es un forro el cual viene con un cierre donde tú lo puedes sacar y lo puedes limpiar en el caso que se te mancha o se te ensuce. En el fondo vienen unos cables, son los cuales lleva la electricidad y el calor del gorro, también viene el cierre y es ajustable, mira, ves, viene con esto donde tú lo puedes ajustar. Esto se enchufa unos 15-20 minutos con el tratamiento capilar que tú uses habitualmente y hace que esta crema obviamente sea mejor absorbida por tu pelo. Acá yo tengo unas cremas de la marca Cranston, ahí está, de coco y una de queratina, la cual vamos a probar este producto, este gorro, está. Puedes usarla con la crema de tratamiento que tú quieras, de todas formas. Acá yo tengo una de argán y que ya la usé, pero vamos a usar la de coco con queratina. Acá tengo mi crema y me la aplicaré en las puntas del cabello. Como te comentaba, el gorro puede usarlo también como un secador de pelo, en el caso de que te guste ondular el cabello con los tubos que uno se coloca en el pelo y te pones el gorro encima y el cual te aplica cada vez. Aplico mi crema y antes de colocar este gorro térmico, debes usar sí o sí un gorro de plástico, un gorro de baño de estos de plástico, son bastante económicos y encima te colocas el gorro térmico. La idea es que el pelo obviamente esté humedecido solamente por el tratamiento, no que esté con agua, solamente humedecido con el tratamiento. Te colocas el gorro térmico y lo ajustas. Vamos a ajustarlo acá. Para que quede más firme y lo enchufas. Lo puedes tener 15 hasta 20 minutos. Hay gente que lo ocupa en los dos niveles, pues se puede usarlo tanto en el nivel de 30 grados o 60 grados. Desde la comodidad de tu hogar puedes tener este gorro térmico, lo venden en plataformas de Aliexpress a precios realmente increíbles. Y es un gorro que es totalmente recomendable para aquellas mujeres que le encanta hacerse masajes en el pelo o tratamientos capilares en forma frecuente. Espero que te guste el video, dale like al canal y suscríbete y comenta y comparte con tu amigo. Te recuerdo que el gorro térmico debes usarlo con una gorra de baño para que así lo pueda usar en forma tranquila. De todas formas dejo mi Instagram en caso de alguna duda o consulta. Gracias. 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 Gracias.